Minimiza tus sentimientos como si no importara todo lo que hace. Te manipula con promesas de cambio que nunca cumple. Pero a veces, hay situaciones que representan un quiebre en toda relación tóxica. Identifica esas acciones donde se manifiestan estos red flags antes de que el daño sea irreparable. Busca ayuda y denuncia estas situaciones, que no solo te hacen daño a ti, sino a todo lo que te rodea. No dejes que estas acciones se repitan impunemente. Sé parte del cambio, identificando las red flags ambientales para que te liberes de estas relaciones tóxicas. No dejes que estas acciones se repitan impunemente. Sé sostenible en el amor, por el ambiente. Gobierno del Perú